En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén. 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 Nothing will trouble our affliction or afflict us, nor do we need to fear illness or misfortune or any other sorrow. O Virgin of Guadalupe, we want to remain with you through your admirable image, you who are mother, our health, and our life. Placing ourselves beneath your maternal gaze and having recourse to you and all our necessities, we need do nothing more. O Holy Mother of God, despise not our petitions, but in your mercy hear and answer us. Amen. First day of the Novena. Dearest Lady of Guadalupe, Fruitful Mother of Holiness, teach me your ways of gentleness and strength. Hear my humble prayer offered with heartfelt confidence to beg this favor. I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And three Hail Marys for an increase of faith, hope, and charity. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Amen. The first luminous mystery, the baptism of the Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. The second luminous mystery, the self-manifestation of the Lord at the wedding of Cana. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, mother of God Pray for us sinners now and at the hour of our death Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, mother of God Pray for us sinners now and at the hour of our death Hail Mary, full of grace ¡Gracias! O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Tercer misterio luminoso. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio luminoso. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guérdanos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Lleva al cielo a todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Señor, en la muerte, por los siglos santos. Damos gloria al Padre, a la muerte, amparanos, Gran Señora, en la muerte, amparanos, Gran Señora, en la muerte, amparanos, Gran Señora. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, again in his now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. El Code de Cristo, Patronio de Cristo, produce Jesús. No es que me aparte de ti, de enemigo malo, en la hora de la muerte, que mande venir a ser de ti, para que los santos Jesús, para que los santos de Dios de los siglos, amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea el santo nombre, bendito sea Jesús Cristo, Dios el Señor, Dios el Señor, bendito sea Jesús Jesús, bendito sea Dios, bendito sea Dios, Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Sacrantísimo Corazón. Bendito sea el Sacrémito de la Sagrada. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Gran Mane de Dios María Santísima. Bendita sea su gloria y su ascensión. Bendita sea su gloria y su ascensión. Bendita sea María, Virgen y Madre. Bendita sea mi Esposo. Jesucristo es mi esposo. Ahora Señor, puedes dejar a tus siervos que es mi paz, porque mis ojos han visto salvador, luz para alumbrar las naciones de gloria de tu pueblo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En ese momento pedimos la interacción de la Virgen para que nos permita que nos metamos en su vientre, que nos metemos en el vientre de la Virgen María para que ella nos moldea como había moldeado a su Hijo, que nos da la forma de unos hijos e hijas de Dios. Nos metemos en su vientre. En este momento pedimos la Virgen María para que la Virgen María se descanse de cada uno de nosotros. Y vamos a seguir adelante. Y una vez más le queremos dar las gracias a Dios por acompañarnos durante ese novenario, el primer día del novenario que nos está acompañando aquí, con su madre, aquí presente. Y ese rosario de hoy le hemos ofrecido para todos los enfermos. Los ancianitos están en las camas o en los hospitales o en las casas de ancianitos, hogares de ancianitos. Amén. 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 El pueblo azteca, señor, que había perdido la esperanza y en medio de su desesperación, tú llegaste para darle el ánimo y decirle que no pierda la esperanza. Y por medio de tu presencia y tu intercesión, el pueblo de Dios, en aquel tiempo los aztecas, siga adelante. Y hoy en día nos sigue acompañando donde quiera que vayamos. En momentos difíciles, momentos de gloria o gozosos, está con nosotros. Nos sigue acompañando, especialmente hoy, durante ese momento que estamos pasando por la pandemia y esa crisis económica, queremos que nos acompañe siempre y interceda por nosotros. Nos bendiga cada uno de nosotros y interceda por nosotros, hijos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, disenso por tu maestro por siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir en paz y amar al prójimo. Esa verdad, este primer día de novenario ha terminado. Como sabemos, este mismo novenario lo vamos a pasar por casi ocho a nueve días. Hoy, hasta que celebramos el día de la Virgen de Guadalupe, el día 12, vamos a seguir pasando este novenario. Entonces, cada día a las siete, ustedes pueden ver en su casa de mi charla que esté, puede ver a, juntarse con nosotros para rezar Rosario. Y, como sabemos, vamos a hacer la misma cosa que lo hicimos hoy en día. Así que, cada día a las siete de la mañana, vamos a hacer la novena. Y vamos a terminar el día de la noche, el día de la noche, vamos a hacer el día de la noche. El día de la noche, vamos a hacer el día de la noche, vamos a hacer el día de la noche, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!